Y la Corte de Cuentas de la República presentó 10 avisos ante la Fiscalía General de la República por presunto cometimiento de ilícitos en el uso de recursos públicos asignados para atender las emergencias por la pandemia de COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. En total son 7.1 millones de dólares que podrían ser investigados en cuatro municipios de San Salvador, tres de San Vicente, uno de Chalatenango, uno de Cuscatelán y uno de La Libertad. Realizaron algunos proyectos de los cuales no hemos encontrado evidencia que justifique las compras que se realizaron. También deficiencias en algunos procesos de compras como el caso de algunas compras directas que se efectuaron, los cuales por el monto de esos proyectos tuvieron que haberse realizado por licitación pública. Como ya les dije, son 10 municipalidades las que en esta oportunidad venimos a presentar avisos. Con estos avisos, en los que va del año, ya hemos presentado 46 avisos de diferentes entidades, de diferentes municipalidades, los cuales suman un monto superior a los 28 millones de dólares. Esos son los posibles ilícitos que hoy se presentan a la Fiscalía General de la República para que sean ellos quienes determinen la investigación y la posible responsabilidad de los involucrados. En cuanto a las municipalidades, no podemos determinar cuáles son, por cuestiones de no entorpecer la investigación del ente. La Fiscalía General de la República